Bienvenidos a Criptoanálisis el día de hoy. Voy a hacer análisis a través del método Wyckoff, Wyckoff como lo queramos llamar. Muchos suscriptores me han estado preguntando, oye, ¿podríamos estar dentro de un rango de acumulación según Wyckoff? Así que en este vídeo haremos ese análisis. Les mostraré lo que es el método Wyckoff. Para aquellos que no lo conozcan, va a ser un vídeo para aprender muchas cosas muy interesantes y básicamente lo que son los ciclos de los precios según Wyckoff o según Wyckoff. ¿Podríamos estar dentro de ese rango de acumulación? Podríamos estarlo, pero ¿qué tenemos que ver en el gráfico para confirmar que realmente este y en el rango en el que estamos es un rango de acumulación? Así que quédense hasta el final del vídeo. De verdad que van a aprender muchísimo con este vídeo y gente, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por darle like a estos vídeos. Si no les importa darle uno a este, se los agradecería también. Vayan comentando y si no están suscritos, por favor considerar suscribirse. ¡Vamos allá! Estos son los ciclos del precio de Wyckoff vistos de una manera muy sencilla. Acumulación, el activo se sobrevende. Tenemos un markup donde la demanda es mayor que la oferta. Luego tenemos un rango de distribución donde el activo se sobrecompra y tenemos un markdown donde la oferta es mayor que la demanda. Y es lo que hemos visto y vemos prácticamente en todos los activos. Tenemos un rango de acumulación. Tenemos un markup donde la demanda es superior a la oferta, como lo hemos visto también en este movimiento al alza. Y luego tenemos un rango donde la oferta es mayor a la demanda e iniciamos un markdown. Básicamente eso es lo que nos muestra este gráfico de aquí. Ahora la pregunta ¿podríamos estar dentro de un rango de acumulación en esta zona de aquí? Pues vamos a verlo, vamos a analizarlo. Lo primero que hay que entender es qué es un rango de trading. Los rangos de trading o TR son lugares donde la tendencia anterior hacia arriba o hacia abajo se ha detenido y existe un equilibrio relativo entre la oferta y la demanda. Lo que hemos visto en esta zona de aquí. Ustedes ven que desde marzo hasta prácticamente junio, tres, cuatro meses, el precio cayendo de manera imparable. Ven, aquí realmente no tendríamos o no tuvimos ningún rango donde el precio se mantuviera estable o donde hubieran equilibrio entre la oferta y la demanda. Mientras que desde junio en esta caída hemos visto que más o menos el precio se está manteniendo y se ha mantenido dentro del mismo rango y ya llevamos dentro de este rango desde junio hasta enero de este año. Estamos hablando de prácticamente seis meses con lo que aquí podemos decir de momento que está habiendo un equilibrio entre la oferta y la demanda. Las instituciones y otros grandes intereses profesionales se preparan para la próxima campaña alcista o bajista a medida que acumulan o distribuyen acciones dentro del TR. Tanto el TR de una acumulación como en una distribución el Composite Man está comprando y vendiendo de manera activa con la distinción de que en la acumulación las operaciones compradas superan a las vendidas mientras que en la distribución ocurre lo contrario. Ustedes ven que aquí ponen está comprando y vendiendo de manera activa y es lo que hemos estado viendo en este rango vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo y comprando. Y de acuerdo a esto hay dos esquemáticas. Tenemos esta esquemática y luego por aquí tenemos esta otra esquemática pero no creo que el movimiento que estamos viendo ahora es más similar a la esquemática número uno. Vamos a explicarlo. Ustedes tienen el dibujito aquí, lo ven y bueno es muy similar a lo que estamos viendo en esta zona de aquí. Este análisis, esto es un gráfico semanal, lo estoy haciendo a nivel semanal para verlo de manera más resumida pero también podremos hacer este mismo análisis en un gráfico diario por ejemplo pero aquí lo vamos a hacer en el gráfico semanal. Entonces vamos a empezar por lo que significan todas estas cositas. Por ejemplo aquí en esta primera caída de este esquema tenemos un PS. Un PS es un preliminary support o soporte preliminario es donde la compra sustancial de un activo comienza a proporcionar un soporte pronunciado después de un movimiento prolongado hacia abajo. Los aumentos de volumen y la amplitud de los precios se amplían lo que indica que el movimiento a cortos puede estar llegando a su fin y este movimiento de aquí podría ser este movimiento de aquí. El precio cae rápido y mirar cómo entra volumen y vemos que también la mecha o esta vela nos deja una gran mecha. Luego tenemos el siguiente movimiento bajiste nos marca el SC que es el selling climax o climax de venta. Es el punto en el que la amplitud del precio y la presión de la oferta generalmente llega a su climax ya que las grandes ventas por el público están siendo absorbidas por intereses institucionales más grandes en o cerca de un soporte. A menudo el precio cerrará retrocediendo en un SS reflejando la compra de los grandes intereses y podría ser este movimiento de aquí y normalmente también este selling climax lo marca el aumento de volumen. Ustedes ven que esta barra de volumen incluso es más alta que esta anterior indicando esa parada del precio ese climax vendedor indicando la absorción de esas ventas minoristas por parte de los grandes jugadores de los grandes institucionales. Luego tenemos una R un automatic rally un rally automático es lo que ocurre cuando la intensa presión de la oferta ha disminuido claramente un rally de compras hace subir los precios fácilmente también se alimenta porque están cubriendo los cortos. El máximo de este rally ayudará a definir el límite superior de un rango en una acumulación y es este punto de aquí y es justo este punto el que nos marca el alto del rango de acumulación. El selling climax nos marca la parte baja del rango y el AR nos marca la parte alta del rango. Por eso yo en esta zona de aquí cuando Bitcoin estaba justo en esta zona yo comentaba que este podría ser el suelo. Luego podemos tener ese test, secondary test, podemos tener uno, podemos tener dos, podemos tener varios. Esto es un test secundario. Sucede cuando el precio revisa el área del selling climax para probar el equilibrio que hay entre la oferta y la demanda en los niveles de parada y aquí podríamos tener que este movimiento de aquí ha sido precisamente ese test secundario para probar ese equilibrio entre la oferta y la demanda. Luego podemos tener un sprint que básicamente son testeos. Los grandes operadores siempre testean la oferta en el mercado a lo largo de un rango, por ejemplo un ST y un sprint y en puntos clave durante un avance de precio. Si aparece una cantidad de oferta considerable en un test significa que el mercado suele no estar listo para avanzar, que es lo que vimos precisamente en este movimiento de aquí. Un sprint a menudo es seguido por uno o más test, un test de calidad, lo que indica que los precios seguirán avanzando, generalmente haciendo un mínimo creciente con el volumen decreciendo. Y otra cosa muy importante es el volumen. También mirar cómo esta barra de volumen es la más alta de todo este rango de posible acumulación. Y estos grandes volúmenes suelen ser volumen de parada de precios. Lo vimos aquí en esta zona, por ejemplo, mirar cómo Bitcoin viene cayendo fuerte. Mirar esta vela semanal, mirar la entrada de volumen, clímax de venta, volumen de parada de precios. Y luego aquí la oferta, los vendedores siguen intentando llevarse el precio hacia abajo. Sin embargo, a partir de ahí, mirar cómo el volumen va disminuyendo. La oferta es absorbida y luego tenemos un movimiento al alza. Y es lo que hemos visto también aquí en esta zona. Gran volumen de parada de precios. Luego tenemos estos test a esa zona de soporte. Mirar el cierre de la vela con gran volumen. Esto lo comento mucho yo en mis vídeos. Estos puntos de apertura, cierre de velas con gran volumen suelen ser niveles de soporte o resistencia. Mirar todas estas velitas anuales después, cómo todas cierran por encima de ese nivel. Tenemos esos test y cada vez que Bitcoin en este movimiento de aquí tiene esos test, el volumen es decreciente. Luego podríamos tener un LPS Last Point of Support mientras el precio va avanzando, que es lo que de momento no estamos teniendo. Por eso lo pongo aquí entre signos de interrogación. Normalmente cuando el precio tiene un movimiento al alza, podríamos ver retrocesos para continuar su avance al alza. En este momento no estamos viendo todavía ese LPS. Y precisamente para ir confirmando este posible rango de acumulación de Week of Bitcoin, por lo menos tendría que llegar a testear este máximo anterior. Que desde ahí podríamos tener algún retroceso, claro que sí, y finalmente tener ese LPS. Pero ¿qué confirmaría? ¿Qué confirmaría finalmente que esto ha sido un rango de acumulación? Todavía, todavía no está confirmado. Y lo que confirmaría este rango de acumulación precisamente sería el SOS, Sign of Strength, señal de fuerza. ¿Esto qué es? El SOS es un avance del precio con rangos amplios y un volumen relativamente mayor. A menudo se realiza un SOS después de un Spring que valida la interpretación anterior del analista de la acción del precio anterior. Y es esto de aquí. El activo avanza, rompe el máximo anterior. Normalmente debería, ese rompimiento debería ir acompañado con volumen y el precio no vuelve a perder el máximo anterior. Con lo que si Bitcoin continúa con su avance, llega a este nivel y finalmente lo rompe. Tenemos que ver también entrada de volumen y puede tener un retesteo a la zona alta anterior. Y a partir de ahí continúa con su movimiento al alza. Este precisamente sería la confirmación. El rompimiento de este nivel con volumen y que no lo vuelva a perder podría ser la confirmación o sería la confirmación de que este ha sido un rango de acumulación. Con lo que vuelvo y lo para que quede claro y se entienda hasta que Bitcoin no rompa el máximo anterior, no rompa el rango por la parte superior, no podremos confirmar que este ha sido un rango de acumulación según Wyckoff. Y si Bitcoin finalmente hiciera ese rompimiento, esa podría ser la confirmación definitiva de que Bitcoin va a iniciar un nuevo movimiento alcista. Estos patrones, estos rangos siempre, siempre se confirman cuando se rompen los máximos anteriores. Tal como se los comenté yo en este vídeo de aquí ya hace 12 días cuando les hablaba sobre ese patrón a Dan y Eva, recuérdenlo, en gráfico diario teníamos el patrón justo en esta zona de aquí, lo ven, y luego ¿qué confirma el patrón? El rompimiento de la parte superior de este rango que teníamos en esta zona de aquí. Rompe, confirma el patrón y continúa con su movimiento alcista. Esto visto a nivel macro es lo que tendría que hacer Bitcoin en esta zona. Venir a testear lo que es la parte alta del rango y luego romper esa zona. ¿Cuál podría ser el target en caso de que Bitcoin rompiera este rango por la parte superior? Pues vamos a medirlo. Por análisis técnico, por lo menos debería duplicar el ancho del rango y estamos hablando que Bitcoin en ese caso podría venir a testear la zona de los 37 mil, 38 mil dólares. Tal cual, tal cual, lo vimos en esta zona de aquí. Patrón, Adán y Eva, ¿cuál era el ancho del rango? Pues mirar cómo en este movimiento no sólo duplicó el ancho de este rango, Bitcoin continuó con su movimiento alcista. Con lo que según este esquema podríamos estar en esta fase de este movimiento de aquí. Ahora, si Bitcoin no es capaz ni siquiera de venir a testear la parte alta del rango, desde aquí vuelve a caer, rompe estos mínimos anteriores, invalidaría este rango de acumulación y podríamos ver la continuación del movimiento a la baja. De momento no estamos viendo ese movimiento, con lo que todavía es pronto para confirmar tanto si Bitcoin va a iniciar ese movimiento alcista o por el contrario va a continuar con su movimiento bajista. Bueno gente, es todo por hoy. Aprovechando que Bitcoin no está haciendo nada, sigue igual ya que los dos, tres últimos días anteriores. Sigue dentro de ese pequeñísimo rango. Vamos a ver si vemos finalmente un movimiento fuerte que nos confirme si vamos a tener un pullback o si por el contrario vamos a continuar con el movimiento alcista. También comentar que mañana posiblemente no pueda hacer vídeo. Me voy a Madrid a unas cuestiones personales, pero el jueves ya estaré de regreso. Si veo movimientos importantes, interesantes, pues igual hago un vídeo con el teléfono, pero si no, pues muy probable que no, que finalmente no haga vídeo el día de mañana para que lo sepan. Así que bueno gente, si les ha gustado esta información, les agradecería de todo corazón un like, un like, un me gusta, me gusta, comenten ustedes qué piensan. Y si todavía no están suscritos, por favor considerar suscribirse. Gracias. Hasta luego.